Inversa de una función La inversa de una función se nota como f elevado a menos 1 de x y es aquella función tal que compuesta con la original o al revés da igual da x Por ejemplo f de x igual a 2x menos 3 ¿Cómo calculo la inversa? f de x le pongo y y ahora cambio x por y e y por x y pongo x y x pongo y y despejo la y me quedaría x más 3 igual a 2y igual a x más 3 partido 2 ¿Es realmente la inversa? ¡Chan chan! ¿Es f de menos 1 igual a x más 3 partido 2? Podemos hacer primero f compuesta con f elevado a menos 1 que sería coges esta y donde pone x pones lo otro 2 entre 2 es 1 queda x más 3 menos 3 ee e e e e e menos 3 x fase y fase y al revés f menos 1 compuesta con f sería cojo f menos 1 que es x más 3 partido 2 y donde pone x pongo la otra 2x menos 3 y queda menos 3 más 3 es 0 queda 2x partido 2 y queda x ¿vale? vamos a hacer una más divertida si f de x fuera x cuadrado ¿cuál sería su inversa? igual a x cuadrado cambio x por y a y por x y ahora para despejar la y tendría que hacer la raíz cuadrada en los dos miembros y me queda que y es igual a raíz de x es decir que la inversa es raíz de x es ¿qué? para simplificar el cuadrado ¿qué? lo único que tienes que saber de las ecuaciones es que puedes hacer lo mismo en los dos miembros la raíz al número le queda x cuadrado igual a 4 lo que haces es la raíz en los dos miembros raíz de x cuadrado es x esto es más 2 y menos 2 es lo mismo es hacer la raíz en los dos miembros ahora voy a comprobarlo f compuesta con f menos 1 sería cojo f sería lo que sea el cuadrado donde está x pongo la otra sería raíz de x al cuadrado que es x ¿vale? y al revés sería coger raíz de x donde pone x poner la otra que es x cuadrado efectivo y guante otra f de x igual a e elevado a x chan, chan, chan igual a elevado a x x igual a elevado a y y ahora ¿cómo saco la y de ahí? ¿tú sabes qué? si 2 elevado a 3 es igual a 8 puedo decir que el logaritmo en base 2 de 8 es 3 ¿vale? si e elevado a y es igual a x puedo decir que el logaritmo en base e de x es y logaritmo en base e se representa como el logaritmo neperiano entonces esto es el logaritmo neperiano de x la inversa de de elevado a x es el logaritmo neperiano esto lo puedo poner al revés es lo mismo lo que he hecho es aplicar la definición del logaritmo esto es la definición del logaritmo esto lo puedo expresar igualmente así es lo que he hecho tengo elevado a y igual a x he puesto igual al logaritmo neperiano de x pero esto es aplicar la definición si hago f compuesta con f menos 1 sería e elevado al logaritmo neperiano de x y eso es x y si lo hago al revés logaritmo neperiano de e elevado a x también es x también es x y y